Quizás conozcas a la actriz y escritora Bruna Lombardi, quien a sus 71 años irradia salud y belleza, superando a muchas mujeres de entre 20 y 30 años. Te preguntarás cómo se mantiene en forma a los 71 años y cómo logra no envejecer con el paso del tiempo. En este video descubriremos todos los secretos de belleza de Bruna Lombardi, revelaremos su rutina y los secretos de belleza de esta increíble mujer. Además de qué alimentos consume, qué ejercicios realiza y lo más importante, qué alimentos evita. Acompáñanos hasta el final y sorpréndete con los descubrimientos y el estilo de vida de Bruna Lombardi. Rutina de belleza, Bruna Lombardi revela que intenta establecer algunas rutinas en su vida, pero a menudo la realidad resulta ser más caótica que predecible, ya que se cruzan en su camino innumerables imprevistos. Comienza sus mañanas despertándose a las 6.30. Al levantarse, se lava la cara y se aplica tónico e hidratante. No menciona marcas específicas, pero tiene el hábito constante de cuidar su piel, prestando especial atención a la hidratación con cremas y aceites. Mantener una rutina de cuidados es fundamental para tener una piel sana y retrasar los signos del envejecimiento. También insiste en la importancia de la hidratación. Una hidratación adecuada juega un papel crucial en la promoción de la salud general y puede tener repercusiones significativas en la longevidad. Aunque no todos los estudios científicos se centran directamente en la relación entre hidratación y longevidad, existen evidencias que destacan la importancia del agua para diversos procesos fisiológicos esenciales para mantener la salud a lo largo del tiempo. El agua desempeña un papel fundamental en las funciones celulares, incluyendo el transporte de nutrientes y la eliminación de residuos. Los estudios destacan la importancia del agua para la homeostasis y el correcto funcionamiento metabólico. Una hidratación adecuada es vital para la salud de los riñones. La falta de hidratación puede contribuir a la formación de cálculos renales. Aunque no existen investigaciones específicas que relacionen directamente la hidratación de la piel con la longevidad, mantener una piel bien hidratada puede influir positivamente en la salud general. Además, una hidratación adecuada se asocia a la prevención de diversas afecciones como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes. La prevención de estas enfermedades crónicas puede contribuir a una vida más larga y saludable. Aunque la investigación científica aporta valiosos conocimientos sobre la importancia de la hidratación para la salud, es esencial recordar que las necesidades individuales de agua varían. Se recomienda ajustar la ingesta de agua en función de factores como la edad, el peso, el nivel de actividad física y las condiciones de salud específicas. Siempre es aconsejable consultar a un profesional de la salud para obtener asesoramiento personalizado. Ejercicio. Bruna Lombardi da prioridad a la importancia de estar siempre en movimiento. No soy rígida. Tengo mucha flexibilidad para hacer las cosas según van sucediendo. La adaptabilidad es la mayor cualidad de los tiempos modernos. Aunque mi vida es caótica, mantengo la calma dentro de ese caos. Practica cuatro actividades, pilates, yoga, musculación y, a veces, simplemente caminar. El pilates está ganando popularidad entre los adultos mayores por sus amplios beneficios para la salud. Esta práctica combina fuerza, flexibilidad y control corporal, lo que contribuye a la longevidad. Destacan la mejora de la flexibilidad, el fortalecimiento muscular, la mejora de la postura y el equilibrio, así como el fomento de la conciencia corporal. La incorporación de la respiración consciente y la reducción del estrés son también aspectos positivos. Pilates puede adaptarse a las necesidades individuales y es accesible a personas de todas las edades. Es aconsejable consultar a un profesional de la salud antes de empezar para garantizar la seguridad y la adecuación a las necesidades individuales. La musculación, por su parte, desempeña un papel crucial en la promoción de una longevidad saludable, ya que es eficaz para conservar y aumentar la masa muscular. Los estudios indican que tener más masa muscular está relacionado con una mayor esperanza de vida. A medida que envejecemos, perdemos masa muscular de forma natural, lo que se conoce como sarcopenia, pero el entrenamiento con pesas contrarresta este proceso. Algunos de sus beneficios son la mejora de la densidad ósea, la aceleración del metabolismo para prevenir la obesidad, el control de la glucosa y la sensibilidad a la insulina para prevenir la diabetes tipo 2, la mejora de la composición corporal, la resistencia y la funcionalidad, la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, el fomento de la movilidad y una mentalidad positiva ante el envejecimiento. A veces, lo único que hace Bruna Lombardi es dar un pequeño paseo, que tiene muchos beneficios. Caminar es una actividad accesible y eficaz para todos, con numerosos beneficios para la salud que favorecen una vida larga y sana. Entre estos beneficios figuran la mejora de la salud cardiovascular, el mantenimiento de un peso saludable, el fortalecimiento gradual de los músculos, el fomento de la salud mental y el bienestar, la contribución a la salud ósea, la integración social, la accesibilidad y sostenibilidad como ejercicio y la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer y las cardiopatías. Incorporando el caminar de forma regular a lo largo de los años, podrá disfrutar de estas ventajas para promover una vida más larga y saludable. Se recomienda empezar con objetivos alcanzables e ir aumentando gradualmente la intensidad y la duración. El desayuno de Bruna Lombardi. El desayuno de Bruna Lombardi se centra en la fruta y los cereales. Según ella, la fruta no debe faltar en su primera comida. Incluir fruta en su dieta puede ser beneficioso para promover la longevidad, ya que muchas frutas son ricas en nutrientes esenciales, antioxidantes y fibra que contribuyen a la salud en general. También le gustan la granola, los huevos y las tostadas de aguacate. El huevo es un componente proteico esencial, especialmente beneficioso para las mujeres por su riqueza en nutrientes vitales y su versatilidad. La yema, a menudo infravalorada, es clave para reforzar la proteína de la clara y contiene grasas saludables reconocidas por sus beneficios para la salud. La combinación única de proteínas de alta calidad y grasas saludables hace del huevo un aliado indispensable en la dieta diaria, especialmente en el desayuno, aportando energía y saciedad. También menciona las tostadas de aguacate. Los aguacates tienen muchos beneficios para la longevidad. Básicamente, la dieta de Bruna Lombardi es una mezcla de vegana y pesetariana, es decir, come pescado y huevos, pero para la mayoría de las comidas prioriza una dieta orgánica libre de pesticidas y fertilizantes sintéticos que pueden contribuir a la longevidad. Es muy importante dar prioridad a las frutas, verduras y cereales integrales ecológicos para reducir la exposición a residuos químicos. Opte por las proteínas ecológicas como la carne y los huevos criados ecológicamente y elija pescado salvaje. Utilice grasas saludables, evite los alimentos procesados y opte por bebidas ecológicas. Limite su consumo de azúcar y sal. Incluya alimentos fermentados y mantenga una dieta variada con moderación. Recuerde que una dieta sana es parte integrante de un estilo duradero que se complementa con ejercicio, sueño adecuado y gestión del estrés. Incluso cuando le apetece, no se niega la oportunidad de comer pizza, chocolate o frituras. La actriz cuenta que hace tres comidas al día a base de verduras, legumbres y cereales. Sin embargo, de vez en cuando toma pequeños tentempies entre comidas. En estos casos, siempre elige fruta, barritas de cereales, frutos secos o nueces para no pasar más de tres horas sin comer. Lombardi también sugiere mantenerse bien hidratado, haciendo hincapié en el consumo de agua para preservar la hidratación de la piel y destaca la importancia de tomar suplementos como vitamina C y calcio. Sus elecciones alimentarias están relacionadas con el origen de los alimentos, todos los cuales deben ser de procedencia ecológica. Bienestar personal y vida sexual. Otra cosa que está directamente relacionada con el buen humor y la felicidad de la actriz es el sexo. Casada con el actor y director Carlos Alberto Richelli desde hace más de 35 años, Lombardi afirma que no sufre de falta de excitación ni siquiera en la vejez. Para ella, el sexo es sagrado y merece tiempo y dedicación. La artista también criticó la forma en que muchas personas tratan el sexo sin darle la debida importancia. Para ella, la forma en que hacemos y consumimos las relaciones íntimas hoy en día está distorsionada y acaba disminuyendo el placer del sexo. Creo que el sexo hoy en día es rápido, consumista y desechable, lo que le quita el gran placer que puede proporcionar. Es una pena. También practica la meditación. Un estudio reciente publicado en la revista Psychological Science destacaba que la práctica de la meditación puede producir mejoras significativas en la atención, la memoria e incluso el rendimiento profesional. Además de la meditación, Bruna destaca la importancia del ejercicio físico, incluido el yoga, reconocido por sus beneficios para mejorar la flexibilidad y promover la calma mental. Varios estudios, entre ellos los publicados en el Journal of Physical Activity and Health, han demostrado que el yoga puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión, la ansiedad y el dolor crónico. Tres alimentos que evita. 1. Verduras con pesticidas. La actriz opta exclusivamente por alimentos ecológicos, asegurándose de que sus frutas y verduras estén completamente libres de pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos. Algunos estudios sugieren que la exposición crónica a los pesticidas puede estar asociada a efectos adversos para la salud, incluidas enfermedades crónicas que pueden afectar a la longevidad, como trastornos endocrinos, problemas neurológicos y algunos tipos de cáncer. Para proteger la salud y promover la longevidad, es aconsejable adoptar prácticas alimentarias saludables, entre ellas favorecer los alimentos ecológicos siempre que sea posible. 2. Carne roja. Evita comer carne roja por la forma en que se comercializa en los mercados. 3. Azúcar. El azúcar, especialmente la fructosa, ha sido identificado como uno de los principales villanos. Cuando se alimenta a los animales con cantidades excesivas de glucosa, especialmente fructosa, se produce la enfermedad del hígado graso y la diabetes, que es muy perjudicial. Los niveles elevados de azúcar en sangre provocan la aglicación de las proteínas del organismo, causando importantes daños celulares. Además, las células cancerosas tienen afinidad por el azúcar, ya que se alimentan de él. Por lo tanto, reducir el consumo de azúcar es fundamental para mantener la salud a largo plazo. ¿Qué opinas de la rutina de Bruna Lombardi? ¿Sigues alguna de estas prácticas? Házmelo saber en los comentarios y no olvides dejar tu like.